Tsunami Plataforma Rantum 4, Mar del Norte Plataforma Rantum ¿Y bien? ¿Cómo lo ves? Sonda calibrada Defecto acoplamiento La presión está bloqueada ¿Por qué no sé mi forma de las inversiones, eh? ¿Qué es esto? Cuando la sonda esté asegurada Cierra la vasija Y vuelve arriba Empezaremos con una apertura del 25% Cranlake Primero debemos hacer una prueba de presión Mi análisis de seguridad dice claramente... Un puerto de apertura Ahora ¿Hay algún problema, Córden? Cuarenta por ciento Pero despacio Setenta y cinco Necesitaríamos tres segundos para un sellado de emergencia Bien Ábrelo del todo Cranlake, el potencial de presión es demasiado alto ¿Qué caudal tenemos en la válvula? Treinta litros por segundo Tendencia estacionaria Un momento Cuarenta Ahora sube a setenta ¿Eh? Esto se está empezando a mover demasiado Ciento veinte Ciento noventa Esto no va bien ¿Qué dice el espectroscopio? Nada No hay hidrato de metano Mierda Tiene que haber algo Tiene que sellar inmediatamente Oak Llévate ahora mismo a este imbécil de aquí Cranlake, esto es una irresponsabilidad Cierra la bomba de una vez ¡Este trato no aguanta! ¿Qué dice la sonda? ¿Qué coño dice la sonda? ¿Tenemos algo? ¡Tierra maldita sea! Bien Se llaman ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Esto que ven aquí es el futuro y comienza aquí y ahora con vosotros. ¡Suscríbete! Buenos días y bienvenidos a Silt. Tenemos 26 grados y una suave brisa del suroeste. La temperatura del agua en Campen, Hornum y List es de 21 grados. Y en nuestra playa de jubilados en Westerland llega a los 23. Ah, Gertrude, tenéis una isla maravillosa. Y tú, Gertrude, querías venir en tren a una isla. Pero todo el mundo viene a Silt en tren. Es más rápido. Horst tiene razón. A las islas y a las chicas guapas es mejor ir con un bonito bote. Jan Hinrich, la tienda de surf está cerrada. Puedes ir a la tienda de Hansi en Westerland, pero es más cara. Hola, Jan. Acuérdate de que tienes que recoger a los Fenske en el puerto. Ya quedan pocos clientes. Bueno, confío en ti. ¿Eres un crío? Eso es. Oh, Horst. Jan, eres increíble. Para una vez que me fío de ti. Horst y Gertrude han estado esperando una hora a mi querido hermano. Gracias por tu ayuda. Franca. Perdona, me olvidé por completo. Ahora mismo voy. Ya no hace falta. Han cogido un taxi. Perdona, es que en este momento... ¿Este momento? El momento dura ya dos años y he tenido mucha paciencia. Estoy harta de decirte que necesito ayuda. Y cuando veas a Lisa me la mandas para casa. Lo haré. Eh, Franca. Oye, ¿puedo ducharme en tu casa? Torben me ha cortado el agua. Haz lo que quieras, pero a las ocho empezamos. ¿Qué empezamos? ¿Has olvidado el cumpleaños de Helge? Eh, Franca, no se me ha olvidado. Yo... Da igual. Tengo mucho que hacer. ¿Tus trofeos? ¿Estás loco? Eh, esa no la tires a la basura. Es un comedero perfecto para Stinker. Peligro. Torben. Capullo acercándose. Lisa, quita a este perro piojoso de mi vista. Es Quinter no tiene piojos. Dime, Jan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la tienda no está vacía? Tenía cosas que hacer. ¿Sí? ¿El qué? ¿Emborrachar a las turistas y cepillártelas? Torben, cuida tu lenguaje delante de mi sobrina, ¿vale? Sí. Estropeas mi educación. Esto es para mearse de risa, Jan. Mañana quiero la tienda vacía o mis chicos tirarán tus trastos a la basura. ¿Pero quién te crees que eres? ¿El padrino? Mete tu gordo culo en tu supercoche y ve a tocarle las narices a otro. Cuánta envidia. Si fueras un poco más listo, también tendrías uno igual. ¿Igual de gordo? Siempre tan arrogante. Yo sé quién soy. Un hombre que tiene claro su camino. No un rey del sur destronado que deja ahogarse a su novia. Esto no queda así. Te vas a enterar. No vas a trabajar más en esta isla, te lo juro. No vas a trabajar más en esta isla. Quedamos en realizar la medición solo con perforaciones. Eso es muy lento. Lo volaremos. No tenemos ni idea de cómo reacciona el hidrato a las explosiones. Tranquilo. Podemos asumir el riesgo de una rotura. No hablo de roturas. Hablo de una reacción en cadena descontrolada. Cuando una de las voladuras provoque una inducción térmica. Yo creo que tu inducción térmica es pura hipótesis. No respaldo sus decisiones, Kralik. Ah, ¿no? Pero el consejo sí. ¿No han hecho llegar mi análisis de riesgos al comité de inspección? El Dr. Blanche no lo consideró oportuno. ¿Qué pasa, Dylan? ¿No tienes por ahí alguna especie en extinción que salvar? Está bien. No me deja otra alternativa. Le aseguro, Dr. Bettenbach, que apoyamos al máximo el trabajo de las autoridades de medio ambiente, aunque su nueva compañera piense lo contrario. Dr. Blanche, por supuesto que valoramos en gran medida su inestimable cooperación. La intención de la señorita Schweiger era únicamente mejorar nuestra comunicación. Dr. Blanche, Alphagast lleva cuatro meses sin responder a nuestras preguntas sobre Rantum 4. Las consultas carecían de la especificación del asunto que segura el párrafo 156... El análisis de riesgos de sus investigaciones en Rantum 4 es más que incompleto. No recoge las consecuencias que sus voladuras de sondeo tienen sobre la estructura de sedimento. Quiero consultar estos datos con el responsable de medio ambiente, el Dr. Villan. Christian Villan, Rantum 4. Pero todavía no he conseguido que me reciba. Desde hace cuatro meses. Seguro que sería más rápido si la próxima vez se respetasen los cauces oficiales. Cuando tengas prisa, ve despacio. Confucio. Con tanto secretismo, casi se podría pensar que Alphagast tiene algo que esconder en Rantum 4. Querida señorita, le puedo asegurar que en Rantum 4 solo nos preocupa optimizar las técnicas de extracción de petróleo... ...sin un solo accidente en 20 años. Y eso no va a cambiar. Señor Röder... ...ocúpese de que la señorita Schweiger consiga inmediatamente una cita con el tal Dr. Villan. Bueno, parece que la reunión ha dado un resultado excelente, ¿verdad? Le agradezco muchísimo su paciencia, Dr. Blanche. Ha sido un placer. Svenja, parece que no acaba de entender que en política energética nos movemos en un terreno de lo más delicado. Claro. Pero hace meses que contemplamos cómo Alphagast pisotea la ley de protección de la naturaleza. Nunca han sido necesarias tantas voladuras para explorar un yacimiento petrolífero. Debemos hablar con Villan inmediatamente. Qué barbaridad, qué agresividad. Parece que siempre tenga que demostrar algo. Eso dificulta su capacidad de comunicación. ¿Qué dificulta mi comunicación? Sí, ese idealismo tan ingenuo, siempre pidiendo lo imposible. Tiene una semana para presentar indicios convincentes. De lo contrario, daré por concluida la investigación de Alphagast. Una semana, no es suficiente. Y no quiero que haga nada por su cuenta. ¿Me ha entendido bien? Nos veremos en Bruselas. ¿Qué sabemos de nuestra activista? Svenja Svanger estudió hidrología y se especializó en ciclos de corrientes. La madre murió de leucemia. La familia demandó a la central nuclear de Neufeld. Pero la causa fue sobreseída. Una idealista frustrada. Rueder, ocúpese de que esa mujer siga sin poder acercarse al doctor Villan. Doctor Blanche. ¿Qué pasa? Su conferencia, señor. Parece que los americanos disponen de información detallada sobre nuestros sondeos. Por lo visto, se ha producido una fuga en el proyecto hidrato. Villan. ¿Está seguro? Se pasa el tiempo intentando detenernos. Entonces, soluciona el problema. ¿Dónde está Villan ahora? Está de camino a Sil. Tiene un día de permiso. Mañana me voy a Hamburgo. Quiero que el problema esté resuelto para cuando vuelva. Toma. Haz una copia para nuestros queridos amigos americanos. Son los últimos datos del proyecto. Sí, ya es hora de cobrar. Bueno. El agua para los peces. Salud. ¡Salud! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, sí! La música no puede faltar. ¡Oh! ¿Qué es esta música tan triste? ¿No es una fiesta? ¡Christian! Creía que estabas en la plataforma. No ha sido fácil venir. Hola. Hola. Esto es de Jan y mío. Diablos. Es una pieza de la casa Hewrenson. ¿Dónde habéis conseguido esta maravilla? Jan. Jan. Quiero que te la quedes tú. Una brújula es para viajar. Para un viaje que no se sabe... ...dónde ha de acabar. ¿Un viaje? Un viaje sin destino es como una huida. Déjale, Franca. A mí también me hizo mucho bien salir de mi pueblo. Sí, al pueblo de al lado. Bueno, aquellos eran otros tiempos. En los temporales se conoce a los buenos marineros. Franca tiene razón. La dejo siempre en la estacada. La pensión. La dichosa hipoteca. Tío, es la vida de Franca. Ahora tienes que procurar recuperar la tuya. Estoy empezando a preocuparme por ti. Y por Franca. Me llamó cuando se enteró de que te vas a Hawái. A esa maldita bahía. Ella no la entiende. Tío, no lo entiende nadie. Después de dos años... ...tienes que pasar página de una vez. Kalua es el peor lugar para hacerlo. ¿Sabes? Tengo la sensación de que solo allí podré volver a empezar. Sigues echándote la culpa del accidente de Sara. Y eso no lo cambiará ni un viaje alrededor del mundo. Lo llevas contigo. Sara era una excelente surfista. Nos daba mil vueltas a los dos juntos. Sabía perfectamente el riesgo que iba a correr. Yo nunca debí haberla dejado coger esa enorme ola. Si hubiera convencido al jurado de que suspendieran el campeonato... Ella habría salido. Estaba más obsesionada por la ola perfecta que tú. Cuando fui a la playa y miré al mar, supe que ese día pasaría algo. Lo tuve en mis manos. Debí haberla avisado. Sorradas, el mar estaba completamente normal. ¿Sabías que una ola casi solo se presenta una vez cada 44 años? ¿Por qué tuvo que ser aquel maldito día? Jan, la estadística... No. Esa ola no fue una estadística. Fue el destino. Ven conmigo. Así podrás cuidar de mí. No tienes ni idea de cuánto me gustaría poder hacerlo. Poder alargarme. Mañana vamos a pescar, como en los viejos tiempos. La estadística. ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? Iré a verlo. ¿Qué te apuestas a que se ha dormido? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Acaso he ofendido sus sentimientos de isleño? No, hemos llegado. ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Qué te apuestas a que se ha dormido otra vez? ¿Diga? Sí Si no puedo aplazar el vuelo, entonces tendré que cancelarlo ¿Por e-mail? Bien Gracias ¿Es que no te vas? No, quiero ocuparme del sepeli de Cristian Creo que le hubiera gustado descansar en el mar Si quieres, puedes quedarte con nosotros Vale Gracias Hola, Jan Cuando recibas este correo, tal vez haya pasado algo Entrega los documentos adjuntos a la oficina de medio ambiente de la UB en Bruselas Perdona Pero eres la única persona en la que puedo confiar Preparadas las cargas explosivas AC El intervalo es de dos segundos Inicie la cuenta atrás con T más tres Tres Dos Uno Cero Dios mío, el campo es enorme Vamos, amplifíquelo Estamos demasiado cerca Otra vez quejándose, Gordon El campo de hidrato es mucho mayor de lo que pensábamos Nos hemos acercado demasiado con las cargas explosivas Tranquilícese, todo va perfectamente Hay enormes desplazamientos de sedimentos ¿Qué pasa si se ha provocado una inducción térmica? Debemos llamar al doctor Maldítase, acállese Mañana descenderemos Y echaremos pastazo Hemos terminado Te invito a una ronda ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No hay sospecha de que se está extrayendo hidrato de metano En dos días quiero aquí su informe definitivo Malparita sea ¿Y bien? ¿Qué dice el reglamento? Y no le preguntes por su licencia Mejor no digas nada No soporta a mujeres como tú ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal, Holger? Ya no me dijiste nada Pero no hay problema, ¿verdad? Amigo, las mujeres siempre son un problema Está bien Dos pasajeros, pagaremos el toque Las tías se marean Otro�os se muesternos El toque Tenemos el viento en contra ¿Por qué volamos tan bajo? Para que no nos molesten las autoridades ¿Quieres decir que estamos evitando el radar? ¿Eso es ilegal? Señorita, le apetece más ir nadando ¿Qué es eso? Un espectroscopio Es para detectar la mínima cantidad de hidrato de metano ¿Y crees que te van a dejar analizar sus muestras así como así? Deben hacerlo Estamos autorizados por ley a realizar inspecciones Espero que ellos también conozcan las reglas ¿Qué pasa? Tenemos un problema, Kramlick Si se refiere a la ola Usted es el problema Alphagast rechazará cualquier responsabilidad por su comportamiento No le entiendo Quizá esto lo entienda mejor Nuestros abogados dan por hecho que el doctor Villan le avisó a tiempo del peligro que se corría ¿Pero qué dice? Yo solo cumplí órdenes ¿Usted quería que me librara de él? Yo, pero por favor Yo solo quería que investigara una sospecha de espionaje industrial Solamente A usted también Le va a salpicar esto Yo me ocuparé Estoy convencido de que lo que diga se interpretará como la defensa desesperada de un espía industrial Sus amigos americanos nos han enviado esto, Kramlick Alphagast le entregará inmediatamente a las autoridades Ya estamos preparando un nuevo equipo ¿En serio piensan, idiotas, que me voy a quitar de en medio tan fácilmente después de haber hecho el trabajo sucio para ustedes? ¿Perdón? Le voy a dar un número de cuenta al que va a transferir 10 millones de euros antes de dos horas De lo contrario Detonaré simultáneamente todas las cargas explosivas Eso sí Que formará una buena ola No se atreverá ¿Quiere usted asumir el riesgo de una catástrofe así? Dos horas Y deje a su gente en casa Volaremos a todo aquel que se acerque a la isla Cambio de planes ¿Estamos todos? Muy bien Vuestro comportamiento ha sido magnífico Ya podéis relajaros un poco Si alguien intentara forzar la puerta Saldrá por los aires Así que no os hagáis los héroes Esto está muy tranquilo ¿No os parece? Rantón 4 Aquí Charlie 308 Solicito permiso para aterrizar Rantón 4 ¿Alguien me oye? Vamos Aterrice Yo asumo la responsabilidad Perderé mi licencia Aterrice Yo le autorizo ¿Que de qué? Oiga Pero si usted ni siquiera tiene licencia Jan Dile a esa tía Holger No quería decir eso Puedes aterrizar Es cierto que puede autorizarlo Hasta podría confiscarle el helicóptero Si me diera la gana Jan Dile a la bruja Que no Holger Debo bajar Es por Christian Que lo pida por favor ¿Cómo? ¿Es que estamos en la guardería? Dile que lo pida por favor Es Benja Dile por favor Por favor Está bien Vamos ¿Qué haces? Tengo un caigamento para la Beta 2 Volveré a mediodía ¿Qué? ¿Y cómo sabemos que este tipo Va a volver a por nosotros? Lo siento La vida está llena de sorpresas Señorita Ahora cerrad la puerta ¡Joking! ¡Cerradla! ¡Cerrad la puerta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Ramtun 4 ¿Tienen la amabilidad de seguirme? Vaya, un espectroscopio Me encanta ¿Y qué es lo que quiere analizar con esto, señorita Spager? Sospechamos que están buscando ilegalmente hidrato de metano por encargo de Alphagas Sus explosiones han provocado la ola gigante Yo ya no trabajo para Alphagas Las autoridades están al corriente, así que el juego ha terminado No, el juego termina cuando termina No porque cambien las reglas del juego Hijo de puta, mataste a Christian Villan y lo vas a pagar, Carlos ¿Qué le maté? Nuestro pequeño ecologista no se tropezó accidentalmente Te has comportado como un chico malo Ahora aprenderás la lección Adentro ¿Estás bien? Bien ¿Qué es ese ruido? Nos están quitando el aire ¿Qué? Mierda Nos están quitando el aire Dios mío, tenemos que salir Dios mío Mierda Mierda Esbenya, Esbenya, déjame No, no, no pueden hacer esto Moriremos aquí dentro ¡Socorro! Esbenya Quiero salir de aquí Esbenya Debes tranquilizarte ¿Eh? Debemos ahorrar ahí ¿De acuerdo? ¡Shh! No, no, no. No lo conseguiremos. ¿Verdad? Dios mío, qué tonta soy. ¿Por qué tuve que venir aquí? No eres tonta. Te tomas en serio tu trabajo. Bueno, quizá un poco demasiado en serio. Dios mío. Dios mío. No, no. Si consigo vaciar el aceite hidráulico del mecanismo de cierre, quizás se abra la puerta. No, por favor, por favor. ¿Quién es usted? Max Horner, ingeniero jefe. Me encerraron en mi camarote, pero he podido escapar. ¿Qué ha pasado? Hemos inflamado el campo de hidrato con nuestras voladuras, pero por suerte es solo una pequeña parte. Si hubiera implosionado todo el campo de hidrato, la ola hubiera sido gigantesca. Mientras el campo de hidrato esté plagado de cargas explosivas, esta zona del mar seguirá siendo un polvorín. Bien, ahora necesitamos conectarnos por radio. Todas las comunicaciones pasan por el puente de mando. Vale, pues vamos. La orden de detonación solo podrá darse por vía satélite. Estemos donde estemos con pulsar el botón listo. Aloja, querida ola. Esto me da muy mala espina. No olvidéis que van armados. ¿Y qué? ¿Nosotros también? Seguro que Alphagast ya ha avisado a las autoridades. Hay planas de actuación muy claros para este tipo de situaciones. Sí, por eso tenemos que advertirles antes de que hagan alguna locura. Un intercambio justo. ¿Sabes manejarla? Mi abuelo tenía una escopeta. Son todas iguales. No. No. Suelta el arma. Suelta el arma. Señor Kramlick, por favor, tenemos... ¿Dónde está el resto de las cargas explosivas? Oh, siguen en su sitio. Pero si pulso un botón, entonces dejarán de estarlo. Una especie de garantía para evitar que me detengan. Y una justa compensación económica. Me los cargo y nos largamos. Espérame en el helicóptero. Y no esté tan triste, señorita. Ha hecho todo lo que ha podido. Pero no fue suficiente. Brock, escuche. Ahora no tendría ningún sentido matarnos. No molestamos a nadie si lo hacemos. No. ¡No! No! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos un grave problema. ¿Cómo saldremos de aquí? Quería consultar la cuenta número 147224NX3. Gracias. ¿Estás seguro? ¿Es el estado actual de la cuenta? Gracias. ¿Por qué la gente no hará caso hasta que no se pone un odolor? ¿Banz? Le habla a su problema personal. ¿En serio se había creído que le íbamos a dar todos esos millones así tan fácilmente? Será detenido por las autoridades en cuanto aterricen. Las autoridades no podrán ocuparse de mí. Ni usted. Aloha. ¿Aloha? 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 Lo ha hecho, lo ha hecho Tenemos que avisar a la gente de Silt No tienen ni idea de lo que les espera Necesito ponerme en contacto con el Instituto Hidrológico de Hanover inmediatamente Y esto otra vez igual Creo que un impulso aislado tan grande puede dar lugar a una serie de olas sincronizadas Probablemente 5 o 6 olas de 4 metros de altura Menos mal, ninguna ola gigante ¿No está esta segura? Podríamos encontrarnos con un efecto de Gauss de superposición ¿Con qué? La poca profundidad del mar del norte podría hacer que la serie de olas se uniera en una ola gigante ¿Frente a Silt? El ordenador lo está calculando No puede ser ¿Qué pasa? La isla está directamente detrás del pico donde se encuentran las olas pequeñas y forman la ola media ¿De qué altura? Si ha implosionado todo el campo de hidrato, la corriente va a permanecer como... ¿De qué altura? Pues seguramente será una ola de 20 a 25 metros ¡Joder! ¿Cuándo? Si tenemos en cuenta la última ola, quedan unas dos horas para la evacuación ¿Evacuación? ¿Ah? ¡Holger! ¡Más rápido! ¡Tenemos que visear a Franca! Escucha Svenja, los expertos se han observado cierta actividad sísmica Pero aquí nadie cree que pueda formarse una ola de ese tamaño Escúcheme señor, si esta vez tampoco me toma en serio... Yo he hecho todo lo que he podido El ministro del interior lo ha declarado en estado de emergencia en SIL dentro de 30 minutos El centro de protección civil está preparando un gabinete de crisis en el Instituto Hidrológico Svenja Espero que sea consciente de lo que está haciendo ¡No! quieto eso no adiós un mes de trabajo cuando llegamos así sí yo debo ir aquí la central de protección civil pero no sin franca lisa y cuando llegamos si el viento de cola sigue así en las dos horas solamente a media hora de que llegue la ola y ya en esto es una locura probablemente ya habrán evacuado a todo el mundo yo no me fío de las probabilidades dejadme en tierra y seguir sin mí madre de dios pero sólo hay tres olas no seis govgan tenía razón se están uniendo y están creciendo son perfectas cerradas cresta ancha curso uniforme como trazadas con una regla verdaderas casas pues no parecen tan peligrosas sólo espera que lleguen a la costa son terroríficas holger necesito llamar a franca cómo funciona esto manos fuera a mis trastos no los toca a nadie lo que no ha conseguido la ola lo van a conseguir estas enfermeras con sus terribles inyecciones te lo digo yo nos has dado un buen susto helgue un poco de agua no acaba con un viejo marino como yo qué pasa es que ya no se llama la puerta pongan la televisión se acerca otra ola les informamos de que el gobierno acaba de hacer público que la evacuación total de silt ha comenzado hace 20 minutos según palabras del ministro del interior no se ha dudado un segundo en declarar el estado de excepción en silt ve a buscar alisa y coge del tren a mi impulso y tú nos quedaremos en sí con el helicóptero no lo conseguiremos a todo bien me han hecho un año intenta llamar a franca a su móvil ya lo he intentado la red está sobrecargada si cuando llegue transporte franca no ha venido ve tú con la niña primero yo esperaré aquí de eso nada no nos vamos de la isla los dos juntos o no nos vamos no es necesario que te hagas el héroe bueno era sólo una idea una idea muy tonta ésta os no te vayas ¡Lisa! ¡Lisa, vuelve! Una vez anunciada la segunda ola, las fuerzas de seguridad que intervienen en esta catástrofe lo tienen aún más complicado para mantener el control y conseguir una evacuación ordenada. Algunas reacciones de pánico aisladas son otra consecuencia de los problemas de una evacuación masiva. Desde 1927, SIL solo está unida a tierra firme mediante una línea de ferrocarril de dos vías. La duración del recorrido del servicio regular del ferrocarril es de al menos 40 minutos. Esto quiere decir que hasta la llegada de la ola solo se puede hacer un viaje en tren sobre la presa. Así que no es probable que llegue a evacuarse SIL por completo. Lo que no está todavía claro es cuántas personas seguirán en SIL en el momento en que llegue la ola. Holger, intenta llamar a Franca otra vez. Pero bueno, ¿qué crees que estoy haciendo? Las líneas echan humo. Aquí no funciona nada. Eh, seguro que ya están en tierra firme. ¿Es el indicador del depósito? Sí, tranquilidad, es el depósito derecho. El otro está igual de vacío. Hasta SIL llegamos. ¿Hasta SIL? ¿Y después? No hay nada como un bonito lugar para tomar el sol, ¿eh? En cuanto vuelvan los autobuses, le recogerán también a usted. Sí, por eso usted nos trae a la terraza, para que lleguemos rápido a los autobuses que están abajo. ¿Sabe, enfermera? Mira, esto es como la guerra. Primero los jóvenes y sabros, los tuyidos y los viejos después. O nunca. ¿Sabes? Puede que el problema sea aún mayor de lo que pensaba. ¿Qué significa aún mayor? Que la ola va a ser más alta. Golgann, 25 metros ya es una ola bastante alta. Escuchad, frente a SIL hay un banco de arena situado delante de una fosa. El Dogger Bank. Exacto, el Dogger Bank. El banco eleva bruscamente el fondo marino unos 30 metros. El trampolín ideal para una ola. Estimo que a nuestra ola de 25 metros tendremos que sumarle otros 20 o 25 metros. ¿50 metros? Sí. Una ola de 50 metros, vacía SIL. Es temporada alta y por lo menos 150.000 personas en la isla. Si no evacúan la isla, nadie sobrevivirá. No. 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 La Cámara de la Cámara ¿Y qué es lo que se puede hacer ante una ola de este tipo? ¿Hay alguna medida de seguridad? No hay nada, cada metro cúbico de agua tiene una fuerza de una tonelada ¿Qué pasará cuando la ola llegue a Silt? Los tsunami son olas de agua profunda Tardan en romper y a veces no rompen hasta llegar al interior El punto más alto de Silt está a sólo 11 metros sobre el nivel del mar Entonces es probable que la ola no llegue a romper ¿Esa ola de las narices simplemente va a pasar por encima de Silt? Si la gente se refugia en los sótanos, ¿hay alguna esperanza? Quizá puedan evitar el impacto de la ola, pero no la presión Una ola de 30 metros implica una presión de agua de 3 a 4 bares Los pulmones no lo resisten ¿Cuándo llegamos? En 35 minutos ¿Y la ola? 50 minutos Como mucho, 60 50 minutos Pero no hay tiempo para la evacuación Has tenido mucha suerte, Franca No te habríamos podido esperar ¿Pero qué hacer? Gracias a Dios, Franca ¡Lisa ha desaparecido! He buscado por todas partes nada Pero no puede ser Hace media hora se fue siguiendo el perro por las dunas Tenemos que buscarla Franca, dentro de 20 minutos sale el último tren a tierra firme Soy responsable de estas personas Vale, Gertrude Vosotros subid Yo encontraré a Lisa y os alcanzaré No digas con que digas La ola llega dentro de 50 minutos Franca, tenéis que subir ahora Yo no me voy sin mi hija Eso es No nos iremos sin Lisa Vamos contigo Seis ojos, más que dos ¿Verdad, Gertrude? Vamos En principio solo se permiten vuelos de evacuación sobre Silt Por lo que no podemos ofrecerles imágenes para que se hagan una idea de la situación Pero en este momento nos están llegando las primeras imágenes del Meteosat Y tenemos conexión con el Dr. Wolfgang Holpen del Instituto Hidrológico en el Centro de Coordinación ¿Qué nos dicen las imágenes? Las imágenes se tomaron hace 12 minutos En la ampliación ya se puede reconocer con claridad la estructura homogénea de la ola Que se encuentra a unos 70 millas marítimas delante de Silt Estimamos que su altura actual es de unos 25 metros Pero nos tememos que esta altura se duplique cuando la ola pase por el Dogermank ¿Y cuándo ocurrirá? Creemos que dentro de 30 o 45 minutos Y nosotros aquí en primera línea No consigo conectar con Franca Vale Wolfgang nos dijo que la ola principal se compone de otras olas más pequeñas Sí Forman lo que llamamos cresta ¿Y eso ocurrirá justo delante de Silt? ¿Después de esa cresta se vuelven a separar las olas? Sí, si tienen suficiente espacio Entonces solo tenemos que desplazar esa maldita cresta Y romperemos el ciclo de la ola antes de que llegue a Silt Svenja He visto olas enormes que se han desmoronado a causa de un solo surfista Solo porque las cortó demasiado pronto Las olas son sistemas muy delicados Y no se necesita mucho para alterar su equilibrio Pero no estamos hablando de una ola normal y con... Tsunami no es más que una maldita ola Se puede modificar, romper su sincronización Dios, por lo menos tenemos que intentarlo El chico tiene imaginación A poco que se sepa algo sobre olas La idea no es descabellada Vuelva a explicarlo Un momento, ahí está el helicóptero Hola chicos He hecho algunos cálculos Si generamos una fuerza de impulso de al menos 80 kilonewtons Conseguiremos desestabilizar Pero eso es una fuerza enorme Si empleamos minas T2 Los valores de presión no me preocupan Pero las minas generan una dispersión grande No sé cómo vamos a transformar la energía de la detonación en fuerza de impulso Ese es el problema Si no podemos dirigir la detonación No conseguiremos intensidad suficiente Las minas T2 por sí solas serían como un pedo en una piscina ¿Y la fosa que hay delante del Doggerbank? El terreno desciende bruscamente a ambos lados Todos los pescadores lo saben bien Utilizaremos la fosa como el tubo de un cañón Quizá la arena ceda un poco Pero el ángulo de dispersión no pasará de los 70 grados Ya no tenemos mucho tiempo Las minas deben colocarse en el momento justo El Gromich podría estar en el Doggerbank en 20 minutos Bueno señores No tenemos otra oportunidad Aprovechémosla ¡Lisa! 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 Nada Ni rastro Se fue el último tren Quizá alguien la ha llevado a la parte este Yo Siento decirlo Pero Deberíamos irnos ¡Lisa! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Lisa! ¡Eh, Franca! ¿Te suena de algo lo de vigilar a los menores? Stinker se ha ido hasta el campamento Tenía mucho miedo de los helicópteros, mamá ¡Eh! Diga Diga Menos mal, Franca ¿Dónde estáis? Vamos a la parte este de la isla No, no, Franca Escucha No vayáis a la parte este de la isla El servicio de trenes se ha restablecido Franca, debéis ir a Hornung A la barca de Helge ¿Al mar? ¿Te has vuelto loco? Franca, la ola va a destruir Silt Tenéis que atravesarla Escúchame bien Si vais rápido Llegaréis a la ola Antes de que esté muy alta Y la barca de Helge puede lograrlo Si tomáis la ola de frente Tenéis que atravesar la ola Seguid hasta pasado el Doggerbank Es vuestra única oportunidad El último tren ya está camino de miedo Hay que pensar en algo para llegar a tierra firme Vamos, Brock Con la barca conseguiremos pasar al otro lado Me parece que mi viaje acaba aquí Buena suerte No te acerques mucho al agua Vámonos al este de la isla A Keitun o Morsun Al mar no, por favor Es un suicidio Os voy a demandar Por privación de libertad Ten más cuidado con las marchas Vamos Vamos Mejor se espera ¿Qué pasa ahora? Vamos, Gertrude Baja ¿Y si Jan se equivoca? Gertrude Si mi hermano sabe de algo Es precisamente de estas condenadas solas Vamos Lisa Diles dónde están los chalecos Salva vidas ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¡Eh, mirad! ¡El Gromich! Charlie Delta 308, les habla el comandante del Gromich. Pueden bajar. Delta Charlie 308, Gromich. Les hemos oído. Estamos preparados. Cuidado con la elevación de las olas. Cuidado con la elevación. Sábelo todo. Sábelo todo. Disponemos de 30 minas y calculamos el mejor momento para detonar ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hemos puesto una señalización por GPS en el perfil de la ola Cuando la ola supere la fosa, la detonación será automática por comparación de coordenadas Con el GPS tendremos una desviación de 5 a 10 metros No nos vale Si la detonación es 10 metros antes, el impulso se perderá y la ola se habrá ido Solo alteraremos la estabilidad de la ola si la alcanzamos en su punto más débil ¿Y dónde se sitúa ese punto? Los surfistas buscamos el punto más fuerte En la línea donde la velocidad superficial sea más elevada Aquí El punto más débil estará donde la velocidad sea más baja Aquí Justamente aquí debemos colocar la carga En la base de la ola, delante de la cresta ¿Y me puede explicar cómo vamos a localizar ese punto? Como en el surf, por la estructura de la superficie Y por el color Calculando a ojo Creo que no funcionará Coloque la boya de señalización sobre las minas Y veremos dónde detonarán No será menos impreciso que el ordenador ¿Cuál ha sido la ola más alta que ha cogido? 29 pies Casi dos minutos en Belhara Está bien Detonación manual Usted irá hasta la fosa con el helicóptero Y nos transmitirá por radio La orden de detonación Manténlo sobre las boyas Espero que la maldita ola no se tome mucho tiempo ¿Crees que lo conseguirás? O sea, ¿estás seguro de que? No confiarás solo en tu siento, ¿verdad? ¿Tienes una idea mejor? Dirección equivocada Yo lo llevaré Ahí va una barca Y va derecha a tierra firme Si es la Lildan Van en dirección equivocada Atención Atención, Lildan ¿Pueden oírnos? ¿Pueden oírnos? Holger, baja más Hay que recogerlos Jan, solo nos quedan siete minutos Sí, podemos oírles Gracias Todo va bien No necesitamos ayuda Tenemos que mirar hacia la ola Pedazos de indecis Holger, bájame Pero tienes... Tienes que darle la señal Svenja, si es idiota No dirige la proa hacia la ola La barca no lo aguantará Debo bajar Daré la orden por radio ¿Seguro que Kranlich va armado? ¿Qué vamos a hacer si te pasa algo? Tendréis que dar vosotros la orden Yo... Escucha Da la orden cuando la ola Esté a ciento cincuenta metros de la boya Ni antes ni después Ya no puedo hacerlo Yo no tengo ni idea de cuándo... Svenja, sí puedes Confío en ti Y ahora confía tú en mí Toma Llévate la pistola de bengalas Gracias 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 Recuerda 150 metros Recuerda 150 metros Recuerda 150 metros ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Necesito un cartucho! ¡Vamos! ¿Te sirve esto? Quedaos aquí y agarraos lo más fuerte que podáis. ¡Decoración! ¡Vamos! 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 Toma, creo que... Ya no la voy a necesitar Esta es la enfermera, Agatha Me cuida muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verás, conozco una pequeña casa Quizá necesite algunas reformas Pero está justo en las dunas Suena un poco peligroso Ah, Javier, tenéis una isla maravillosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!